Hola, muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Tengan todas y todos muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos a la clase. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, don Víctor. ¿Qué tal? Aquí estamos tranquilos, esperando la clase ya. Excelente, excelente. Pues yo por acá esperándolo ya listo para que comencemos, ¿Verdad? Con la clase del día de hoy. No sin antes recordarles que el día de hoy debemos determinar lo que es la en los quiz de esta semana y además tenemos que tenemos que dejar finalizado el examen de medio curso, ¿Verdad? Así es que espero yo que ustedes ya estén avanzando en ella, ¿Verdad? Vamos a ver ahí cómo cómo están todos esos ánimos. Por ahí estaba revisando algunos recorridos de algunos de ustedes, ¿Verdad? Así que espero que todos se logren poner al día. Este día finaliza la semana. Este día hay que terminar los dos, los tres quiz si no los han hecho. Hay que hacer el quiz de medio curso. Hay que subir la tarea del todo los ejercicios de la semana dos en el dry. Así que hay bastantes cosas que hacer el día de hoy, ¿Verdad? Yo les pido de favor, ¿Verdad? Que recordemos de que si estamos en esto es porque le estamos estamos tratando de de aprender y estamos digámoslo así invirtiendo, ¿Verdad? Lo más importante acá es que entendamos que es una inversión la que estamos haciendo en este momento. entonces debemos nosotros de pues considerar dicha dicha tiempo que estamos ocupando obviamente para eso, ¿Verdad? Para poder aprender. Entonces, les comparto mi pantalla para que podamos comenzar, ¿Verdad? Muy bien. Me confirman si ven mi pantalla de presentación, por favor. Sí. Muy bien. Muy bien, qué bueno. ¿Verdad? Vamos a iniciar con la última clase de la semana dos, ¿Verdad? Nuevos colores, nueva semana, que vamos finalizando, una semana más que vamos finalizando, perdón, y vamos a hacer nuestro, esta semana ha sido de de test, ¿Verdad? De pruebas, así que vamos a ver cuál es nuestro nuevo test del día de hoy, me pareció muy simpático realmente, así que hoy van a poner un número, ¿Verdad? Veamos el test emocional, ¿Cómo se encuentran ustedes hoy, el día de hoy, a esta hora del día, de la noche, ¿Verdad? Pongan su numerito, por favor. ¿Cómo se encuentran hoy? Yo creo que Jonathan, ya lo vi, creo que está en medio, ¿Verdad, Jonathan? Sí, ok, Paola está en el tres, ¿Verdad? Muy bien, excelente. Fátima, Alex, ay, ¿Por qué está así, Edwin? ¿Por qué está así, Alex? Sí. Ok, el cinco dice, Verónica, no le creo, Verónica. Muy bien, Alma ya nos puso cinco, ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, como les dije el día de ayer, ¿Verdad? Bueno, se lo dije a otro grupo, sí, yo entiendo el cansancio, el día a día nos agota, ¿Verdad? Pero, qué mejor que comenzar una clase con una mejor actitud, ¿Verdad? Y recuerden de que aquí hay mucho, pero mucho que hacer, mucho que ver, mucho que comprender, bueno, poco que comprender, pero sobre todo lo importante es que vamos, vamos a, por un camino de aprendizaje, ¿Verdad? Así que, eh, veamos, ¿Quién más me faltó? Veamos, Melvin, ya, Alma, Jonathan, Verónica, Fátima, José, Kevin, Erwin, Alex, a Ruth, creo que no la, ah, cómo no, Ruth, Karen, muy bien, creo que sí, estamos todos, me falta, ah, José Santana, ajá, él nos faltaba, y Ronald, ¿Verdad? Muy bien. Bueno, bienvenidos a los que se van conectando, vamos a comenzar hoy con una nueva, un nuevo tema, y el tema es, el tema 10, fórmulas y funciones básicas, empezamos con lo bueno, ¿Verdad? Bueno, antes de comenzar, les comento el objetivo, el objetivo dice identificar la diferencia entre fórmulas y funciones, así como también se crean fórmulas básicas, su estructura, así como la conformación de las funciones, mediante el procedimiento correspondiente, ah, por ahí le faltó una coma después del paréntesis, estaba buena la coma, me la comí. Entonces, antes de comenzar con el tema de fórmulas y funciones, me gustaría ver si con lo que ya vimos en este, al filo de estas dos semanas, ustedes han interpretado lo que es una fórmula, ya vamos a ver el concepto, ¿Sí? Ya vamos a ver el concepto, pero para ustedes, ¿Qué es una fórmula? Me la pueden escribir ahí o me pueden participar abriendo su micrófono en este momento, ¿Sí? Veamos, ¿Qué es para ustedes una fórmula? Veamos. Vamos a ver, una fórmula, ¿Qué será? Conjunto de operaciones aritméticas. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Conjunto de operaciones. Muy bien. ¿Qué más? Es una combinación de elementos que puede simplificar la vida. Muy bien, correcto. Eso nos dice Edwin. ¿Qué más? ¿Alguien más? Es una forma de resolver una ecuación. Podría ser, podría ser, o ser la misma ecuación, ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué más podemos decir de una fórmula? Ok, ya pudo ingresar la persona que estaba por ahí escribiendo. Ok, muy bien. Entonces, sí, mezcla de elementos aritméticos. No es una mezcla como desordenada. Sí podríamos decir una mezcla, pero, digámoslo así, con una, con un orden lógico, ¿Verdad? Porque no voy a poner dos signos más o cuatro signos menos. O sea, tiene un orden, una precedencia, ¿Verdad? De acuerdo a lo que nosotros queremos hacer. Entonces, entre fórmulas y funciones estriba en lo siguiente, que uno, podemos, eh, abreviación de conceptos, de conceptos como cuáles, ¿Verdad? Abreviación. Vaya. Como les decía, la diferencia entre fórmulas y funciones estriba en dos cosas. La primera, las fórmulas, nosotros observamos el procedimiento para obtener un resultado, ¿Sí? En las funciones, no. ¿Sí? Otra cosa. El que lo, en lo, en lo que lo podemos diferenciar. En las fórmulas hay operadores aritméticos, lógicos y de comparación. Y, en las funciones, podrían haber, pero, en un mínimo, en una mínima cantidad, ¿Sí? Y ya lo vamos a ver en los cuatro ejemplos que vamos a ver en este día. Comenzamos con la introducción. Y es que Excel, como dijimos, posee una gran cantidad de herramientas que permiten el uso profesional y también hogareño. O sea, en este sentido, bien, lo podemos usar, ¿Verdad? Para un ámbito laboral o bien para un ámbito de casa, ¿Verdad? Trabajos escolares, inclusive para prestar un servicio, ¿Verdad? Dentro de nuestro, nuestra comunidad, lo podemos hacer mediante ello. Y una de las cosas que hace, eh, importante a Excel es el uso de las fórmulas y funciones, como tal, lo estamos viendo. O sea, el eje central de Excel está en eso, en las fórmulas y funciones, ¿Sí? O sea, un Excel sin fórmulas y sin funciones realmente no es, no es, no es nada más que, que un programa, que como que si estuviéramos trabajando con Word, ¿Sí? Estamos. Entonces, estas nos ayudan a resolver problemas tanto sencillos como complejos. Con ellas podremos realizar distintas operaciones, como les dije, matemáticas, lógicas, financieras, etcétera. Y las fórmulas son operaciones matemáticas o llamadas a funciones en las que se realizan, no se realizan, bueno, no se realizan, se analizan variables y se obtiene un resultado, ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos que considerar, ¿Sí? 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 Entonces, perdón que estoy un poquito mal de la garganta. Entonces, esto, las fórmulas, como les digo, tienen operadores y las funciones son palabras reservadas que vamos a ocupar para realizar un procedimiento, ¿Sí? Veamos qué es una fórmula, ¿Sí? Una fórmula en Excel es una expresión matemática, lógica o de texto que se utiliza para realizar cálculos, manipular datos y realizar operaciones en una hoja de cálculo. Mira, es sencillamente eso. Las fórmulas en Excel comienzan siempre con el signo igual o con el signo más, como ya lo vimos en las primeras clases, ¿Verdad, Fátima? Que podíamos hacerlo a través del signo más o a través del signo igual. Y pueden incluir referencias a otras celdas, funciones de Excel, bueno, eso es ya metiéndonos a eso, ¿Verdad? Operadores matemáticos y lógicos y otros elementos que permiten la manipulación de datos. En un ejemplo de una fórmula, podría ser A1 más B1. ¿Se recuerdan esta fórmula que la ocupamos el primer día? ¿Verdad? Si ustedes se recuerdan, ocupamos esa fórmula para sumar dos valores en nuestra primera práctica del 2 de este mes. Entonces, ¿Qué hace esa operación? El igual me indica que va a haber una operación y el A1 hace referencia al contenido que tiene la celda A1. El signo más me dice que es una operación de suma y el siguiente elemento es el elemento de la otra celda. Entonces, esto lo que hace es sumar elementos. Entonces, las fórmulas también pueden ser más complejas cuando ya incluimos lo que son las funciones predefinidas. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Las fórmulas, como les dije, son una característica poderosa en Excel. Y veamos, aquí está como la estructura. Miren, igual, operando, más, operador aritmético, operando y enter. ¿Sí? Esto lo podríamos ver, por ejemplo, vamos a poner acá uno. ¿Sí? Por ejemplo, igual, ¿Sí? A nueve, digamos, por trece por ciento. ¿Sí? O también podríamos decir, el que está ahí arriba, A1 más B1. ¿Sí? O podríamos decir también, igual, uno más dos. Miren, ¿Sí? Estamos. En este momento, donde entendemos que el A9, el A1 y el 1, corresponden a quién? Al operador, operando 1. El asterisco, en este caso, sería el operador aritmético de multiplicación, de suma. Aquí está también de suma. El trece por ciento, ¿Qué sería? El operando 2. B1 sería el operando 2. Y el número 2 sería el operando 2. ¿Sí? Sé que si lo vemos así, sería un solo relajo, pero si lo hemos visto paso a paso, podemos comprender, ¿Verdad? Entonces, y como les digo, estamos viendo de dónde sale el resultado. Cuando yo digo A1 más B1, y tengo 5 y 6, y veo que da de respuesta 11, entonces yo veo de dónde sale ese 11, de la suma de los dos valores. ¿Sí? ¿Sí? Pero, como lo vamos a ver más adelante, ya en la función, no va a ser así. Veamos. Acá tenemos el ejemplo, miren. Tenemos que un producto, 1 al 6, y tenemos 6 precios. ¿Sí? Y tenemos acá la columna producto, la columna precio, y la columna impuesto. ¿Sí? Entonces, el impuesto acá se ha establecido como 21%. O sea, es un impuesto X, ¿Verdad? Entonces, para obtener el valor en SEC2, lo voy a marcar para que ustedes puedan verlo. ¿Sí? Este valor de 9,45, ¿Sale de qué? De multiplicar 45, ¿Por cuánto? Por 21%, ¿Sí? Entonces, de ahí es donde nosotros obtenemos todos estos valores que están acá. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con esto. ¿Se comprende cómo se ha hecho acá la fórmula? Sí, profe. Muy bien. Es una simple multiplicación. ¿Y cómo sabemos que es una fórmula? Obviamente, porque estamos viendo el operador, y porque vemos que B2 tiene 45, y se multiplica con 21%, y eso me da 9,45. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Ahora, ¿Qué es una función? ¿Qué es una función? Las funciones, fíjense bien lo que voy a decir, son fórmulas, pero que utilizan valores en una estructura u orden específico para realizar cálculos. y devuelven obviamente un resultado. Los valores reciben el nombre de argumentos y el orden o estructura es la sintaxis de la función. ¿Qué es una sintaxis? La sintaxis es la forma o estructura que lleva la función para que esta funcione, valga la redundancia. ¿Sí? O sea, si la función me dice que recibe tres argumentos y yo solo le pongo uno, no me va a funcionar. O si le pongo cuatro, peor, tengo que colocarle los tres argumentos y en el orden lógico. Los argumentos pueden ser números, texto, referencias a celdas, valores constantes, fórmulas, e inclusive otras funciones. Esto ya lo vimos con la función sí. Todavía la función sí, no la vamos a ver hoy, pero vamos a ver o vamos a conocer, mejor dicho, las funciones básicas para este curso. Veamos su sintaxis. La sintaxis de una función debe contener los siguientes elementos y el orden que mencionamos. Primero, el signo igual o más. Segundo, el nombre de la función. Eso es importante. Tercero, apertura de paréntesis. Cuatro, los argumentos separados por punto y coma o por coma. Esto dependerá de la configuración de su computadora. Si su computadora está configurada a nuestro país, usted va a usar, siempre me va a usar punto y coma. Pero si su computadora, por haber razón, trae configuraciones norteamericanas o de otro país que no sea el de América Latina, va a usar la coma. ¿Sí? Y por último, el cierre del paréntesis. Es lo que tenemos nosotros acá. Vean. Igual, nombre de la función, argumento uno, punto y coma, argumento dos, independientemente, los argumentos que necesite dicha función. ¿Sí? Preguntas hasta acá. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una tabla con artículos y unidades vendidas. Y en esta celda que está acá, queremos el total de la cantidad de artículos que se vendieron en de estos seis artículos. Entonces usamos una función y la función se llama suma. ¿Y qué parámetro recibe? Ah, aquí es donde entra lo bonito. ¿Sí? Recibe la celda inicial y la celda final. O sea, en otras palabras, como lo dice, como lo dice ahí, le damos un rango. Mire. ¿Sí? Ese rango es desde C3 hasta C8. ¿Sí? Ese dos puntos, ¿qué significa? Ah, tiene un significado. Claro que tiene un significado. Este punto significa hasta. ¿Sí? Aquí se lo voy a poner. ¿Miren? Significa hasta. Y el paréntesis de apertura, digámoslo así, que nos serviría para decir desde. ¿Sí? Entonces, entendamos la orden. Le estamos diciendo a Excel a través del signo igual, que es una operación, o que va a realizar, o que va a devolver, perdón, un resultado. Y le decimos, escuche bien Excel, sumar desde C3 hasta C8. Entonces, va a sumar desde C3, C4, C5, C6, C7, C8. ¿Sí? Haga de cuenta y caso que esto que está poniendo es una abreviatura del rango de celdas que está contenido acá. Es como que se hubiera puesto C3, C4, C3 más C4, más C5, más C6, más C7 y más C8. ¿Sí? Se está que ahorrando un procedimiento que anteriormente lo hicimos, los que lo hicimos, ¿verdad? A pie, una sumatoria de más de cinco o seis celdas. ¿Sí? Ahora lo vamos a poder hacer a través de un rango, diciéndole desde y hasta. ¿Sí? ¿Preguntas con esta parte de las funciones? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo bien, profesor. Muy bien, Fátima. ¿Los demás? ¿Los demás? Todo claro. Ok, muy bien, excelente. Si hay preguntas, por favor, hagámosla, la verdad, no hay ningún problema. Entonces, veamos acá la función suma. Miren, la función suma, sí, acá tenemos aproximadamente, estamos haciendo una suma desde C, desde A1, que es la primera celda, hasta A678, que tiene estos valores. Miren, lo estamos haciendo en A680. Y vean lo que hemos puesto. Ponemos la palabra suma, abrimos un paréntesis, y le decimos, desde A1, dos puntos, dos puntos, hasta A678. Miren, sí, hasta 600, hasta A678. y me devuelve este resultado, que sería la suma de todos los valores que están en esas celdas. Aquí no la vemos porque están desde A, desde 671 para arriba, está oculta. pero me da este resultado, miren, sí, seguimos. Vamos a ver también esta, que es promedio, miren, esta función es muy, pero muy utilizada porque me ayuda a obtener el promedio de una serie de datos. Por ejemplo, acá yo tengo páginas vistas, perdón, ¿verdad? Entonces, tenemos varias fechas y queremos saber el promedio de páginas vistas entre el 31 de octubre al 6 de noviembre de esos, de ese año. Entonces, lo que hacemos es colocar la palabra promedio, sí, luego C2, dos puntos, C8, porque es el rango de celdas en el que está contenido los valores que yo quiero operar, ¿sí? En este caso es las páginas vistas el 31 de octubre y hasta las páginas vistas hasta el 6 de noviembre del 2016. Entonces, ponemos igual promedio, abrimos paréntesis, C2, dos puntos, C8 y obtenemos el promedio al finalizar, al darle enter. Entonces, ya vimos la función suma y la función promedio. Vamos con las otras dos que son igualmente sencillas, ¿sí? Tenemos la función max. Esta función max me devuelve el valor más alto de una serie de celdas, ¿sí? Veamos la función. Dice igual max E2 E9. Ah, vamos a obtener el valor máximo de esta columna. Mira, vean. Perdón, era ese. Era ese. ¿Sí? Mira. Entonces, este valor que se me marca acá es el valor máximo por la fórmula, perdón, por la función que he ocupado sin yo establecerlo o digitarlo manualmente, lo hace a través de la orden que le hemos dado. Se comienza con el signo igual, se escribe la palabra max y por ende entre los paréntesis escribimos el rango de valores que se van a evaluar. ¿Sí? En este caso desde E2 hasta E9. Miren, sería desde acá hasta acá. ¿Sí? conteniendo todos los valores de entre esas dos celdas y me dice que el valor máximo es de 300.096. ¿Es verdad eso? ¿O no? Sí. Correcto. Es el dato más alto, ¿verdad? Entonces, obviamente nosotros vamos a obtener ese valor de la función. ¿Sí? Muy bien. Y por último tenemos otra función que es la última que vamos a ver el día de hoy que es el valor min o función min. ¿Ok? Esta función lo que devuelve es el valor más bajo de una serie de celdas. ¿Verdad? Así como lo vemos en este en este caso. Tenemos sí en enero sí las podríamos decir ventas sí me imagino que son tiendas pequeñas ¿Verdad? Y tenemos que en enero se vendieron estas cantidades entonces si quieres saber cuál es la venta mínima ¿Ok? En este caso la venta mínima fue dada por la función igual min B2 B9 ¿Sí? Entonces estamos viendo que me marca desde B2 hasta B9 miren aquí está y obtenemos que el valor más bajo o la venta más baja fue de 304 dólares ¿Sí? Preguntas hasta acá ¿Dudas? ¿Sí? Son las funciones básicas que vamos a ver ¿Verdad? ¿Preguntas? Muy bien entonces vamos con la demostración no sin antes explicar que para esta demostración recordarles que vamos a abrir la aplicación vamos a abrir el backstage vamos a abrir el libro de la semana dos y vamos a crear una nueva hoja donde le vamos a poner ejercicio 10 recordarles que al finalizar el ejercicio o la tarea y la tarea perdón deberán enviar respectivamente al drive ¿Ok? ¿Sí? Muy bien permitanme un momento vamos a abrir abramos nuestro libro de Excel por favor ¿Me confirman cuando ya tengamos nuestro ¿Qué nombre dijo profesor? Perdón ¿Ejercicio 10? Sí ¿Sí? ¿Ejercicio 10? Permítanme un momento 3 5 7 10 13 Ok Permítanme Muy bien abramos entonces lo que es Excel ¿Verdad? El libro que ustedes están trabajando ¿Sí? Y vamos a ocupar un poco del ejercicio del día de ayer ¿Sí? Vamos a ocupar para efectos de esta práctica vayamos a copiarla por favor para que la tengamos lista ¿Se recuerdan? ¿Sí? La estoy volviendo a hacer ¿Sí? Recordemos que esta ya la teníamos prácticamente hecha ¿Verdad? Yo solamente estoy terminando acá ¿Verdad? 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 Tenemos acá nuestra tabla Ok Muy bien Vamos entonces esta es una tabla recordemos es una tabla de valores esta ya la tienen ustedes o sea no nos vamos a tardar mucho en esto ¿Ok? ¿Quiénes ya la tienen por ahí avanzadita? ¿Sí? Es la misma que ocupamos ayer ¿Ok? ¿Sí? Entonces vamos a calcular lo siguiente ¿Verdad? Información general vamos a colocar acá información general en la parte de abajo ¿Sí? Y aquí vamos a colocar sueldo máximo sueldo mínimo ¿Sí? Promedio a no perdón nómina nómina sin descuentos perdón sin descuentos nómina con descuentos ¿Sí? Veamos me falta promedio sueldos ¿Sí? ¿Sí? Y me piden esta este estos datos miren ¿Sí? Recordarles que esta tablita estos datos son ¿Quieres ver? Son sueldos entonces le vamos a colocar contabilidad miren y lo vamos a dejar bien bonito porque esto lo vamos a entregar ¿Verdad? Preguntas hasta acá con lo que he hecho voy a borrar aquí no no lo voy a dejar así me confirman si ven bien mi pantalla por favor Sí maestro Ok muy bien vamos a eliminar esta de acá para que se vea se vea bien muy bien vamos a usar las cuatro funciones que vimos solamente para recordar ¿Verdad? vamos a recordar la las funciones que hemos visto ¿Cuáles son? Veamos la primera fue suma promedio max y min ¿Ok? sí la función suma ¿Verdad? podemos poner suma y argumentos miren sí luego promedio argumentos sí luego max argumentos y min argumentos ¿Sí? ok entonces basado en esto que estoy diciendo estos argumentos van a ser los que me peticionen a mí por ejemplo quieren el sueldo máximo vale entonces aquí tengo el sueldo máximo miren sí tengo los sueldos de los empleados ojo no estoy hablando del sueldo neto sí aquí sí miren o puedo ah perdón puedo agregar promedio sueldos netos ¿Sí? lo voy a agregar para que para que no nos vayamos a confundir ¿Sí? ok ahí está sí creo que ahí estamos ¿Ok? vaya entonces basados en esto por ejemplo los de suma aquí dice sueldo máximo vamos a ver primero los de los de los de suma ¿Quiénes son los de suma acá? a ver partiendo partamos de eso ¿Quiénes son los de suma? a ver ¿Quiénes son los de suma? ¿Quiénes son los de suma? ¿Y cuándo es cuánto? correcto gracias estos dos son los que vamos a ocupar para suma ¿Sí? acá está fácil este es para máximo este es para mínimo ¿verdad? y los otros dos quedan como promedio ¿Sí? ok entonces empecemos me piden el sueldo máximo entonces ¿Cómo va a ser la función acá? vamos a ver ¿Cómo sería la función de sueldo máximo? me voy a ir a max igual como estoy hablando del sueldo máximo es la columna D entonces max miren de 4 de 18 de 4 2 puntos de 18 y cerramos ¿Sí? ¿Se comprendió esa parte? ¿Sí? Sí ok ahora el mínimo vamos con el mínimo vamos a escribirla primero acá el mínimo sería del mismo rango entonces solo cambio max por mil miren de 4 2 puntos de 18 miren y hagámoslo lo voy a copiar desde acá para que usted vea que si funciona miren vean ahora le doy enter dice que el sueldo máximo es de de 600 miren ahora el sueldo mínimo miren el mismo valor ¿Ve? ¿Entendés? Entonces los sueldos de esta empresa se pagan entre 390 dólares y 600 el sueldo general base digámoslo así para todos esos empleados ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Con estas dos funciones? ¿Preguntas? A ver ¿Se ha comprendido cómo se hizo? Muy bien vamos entonces con el ok vamos entonces con el nómina sin descuento ok la nómina sin descuento ¿Qué dijimos que íbamos a usar? ¿Qué función? suma correcto veamos suma abrimos paréntesis y ¿Quiénes van a ser los argumentos? Yo quiero el total de sueldo sin descuento entonces voy a sumar este miren desde D4 hasta D18 miren veamos sí ¿Verdad? sin descuentos ¿Ven? la nómina total a pagar sin descuentos es de 7352 dólares ¿Sí? ok ahora vamos con el otro este sería para el sin descuento ahora ¿Cómo sería el con descuento? suma y ahora sí tenemos que sumar el sueldo neto miren ¿Sí? ¿Por qué? porque ya el sueldo neto ya tiene que aplicado el descuento ¿Sí? entonces vamos a sumar esto entonces es desde J4 hasta J18 miren y este es con descuento ya veamos miren y el total a pagar ¿Cuánto sería? de la nómina de 15 empleados 5.592 dólares ¿Sí? Pregunta con la función suma ¿Se ha comprendido? ¿Hola? Hola Sí ¿Todo bien? Ok muy bien vamos con el promedio entonces con el promedio de sueldos vamos a hablar de esta columna y el promedio de sueldos neto va a ser el de esta columna entonces aquí solamente ponemos promedio y seleccionamos la columna de sueldos mira y cerramos paréntesis ya les voy a dar las fórmulas ¿Sí? y le damos enter miren el sueldo promedio sin descuento es de 490 con 13 ¿Sí? es bastante poco ¿Verdad? con respecto a los sueldos que se están dando acá ahora el total de promedio de sueldos neto sería promedio y seleccionamos las celdas del sueldo neto ¿Ok? y le damos enter miren y vean cuánto es el sueldo que se va a pagar en promedio de los empleados ya con el total de descuento miren preguntas así es don Virgilio excelente hay que revisar ese último promedio con descuento sí sí estoy revisando por acá que me mandaron una captura ¿verdad? y sí están todos los valores solo que el de nómina con descuento revise hola profe fíjense que estaba observando eso en la primera tabla que nos hizo ayer aparecían otros sueldos netos porque hubo una variación con la tabla de valores en el IS AFP correcto sí sí por eso díganme los valores que ustedes tienen 3 es que yo puse 5 y 7 AFP 625 vaya permítame 625 ajá el fondo sería 823 y 10% de renta ok ahí estamos ah pues entonces creo que sí con con el promedio estamos bien pero con el promedio de sueldo neto creo que no por ahí estamos un poquito mal revisemos ahí qué es lo que nos ha pasado 3% 625 823 10% 13 todavía no he ocupado el IVA por acá sí revisemos ahí si si hay algún valor de sueldo cambiado me avisan entonces total de nómina a pagar y total de de pago al estado vamos a ver el total de nómina a pagar entonces qué sería aquí una suma verdad sería esta suma miren sumamos verdad lo voy a hacer desde acá para que se vea bonito vamos a ver doble para que se arregle y el total de pago al estado cuál sería sería todo esto verdad entonces igual suma y lo el total de descuentos miren vamos a pagar 5409 con 67 a los empleados y al estado porque como hay que declarar verdad hay que pagar todas estas cosas vamos a pagar solo en en descuentos 1942 con 33 centavos que prácticamente sería la diferencia verdad de los 7352 que están acá si sería la diferencia entre esto esto lo podría sacar también desde acá miren igual esto menos esto pero como lo queremos hacer por por función verdad lo tenemos acá ya revisaron ahí cuál cuál sería el detalle señores me confirman ahí en que tal vez yo me equivoqué en algún dato o o o no sé verdad porque esto está bien esto está bien si me da si yo tengo lo mismo que usted ok 360 con 64 tienen el promedio de sueldo neto sí sí y los demás 490 13 5409 67 7352 390 y 600 ok muy bien gracias Karen Edwin también sí como yo para hacer la prueba la prueba le puse 3 6 no 3 7 y 8 creo que le puse y 10 y todo lo demás veamos ajá muy bien aquí está el detalle mire don Virgilio el último valor revise vaya 100 aquí en aquí en algún será que en algún valor de aquí 48 45 48 52 10 43 10 45 60 56 60 57 59 60 40 70 30 vaya la renta la tiene bien don Virgilio don José la renta la tiene bien será que en algún valor de aquí revise los valores de la tabla 3 6 25 8 23 10 y el 13% del IVA revisa si es que hay alguno algún valor quizás no no lo no lo hemos puesto bien tal vez por eso es que le salió ahí pero el procedimiento está bien pero sí verdad para cuadrar que todos tengamos lo mismo sería esta parte de acá verdad preguntas una consultita diga una consultita donde puso total nómina a pagar y total de pago al estado cuando yo inserto algún valor me da como que en lo de la AFP no sé cómo arreglarlo no 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 vea la fórmula vea la función es esta mira si allá estoy sumando es en total de nómina a pagar es todo esto mira y en total de pago al estado es la la columna de total de descuento ya 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 gracias vaya entonces les empiezo a mandar las fórmulas me gustaría podérselas mandar así como como la tengo yo pero no lo puedo mandar no sé por qué veamos ah sí 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 ahí estamos se los voy a mandar de esta manera miren les voy a ir colocando las funciones donde deberían de ir los los valores sí sí para que ustedes los tengan ahí y los apliquen en su tabla bueno algunos ya ya esto ya lo hicieron verdad pero tal vez otros quizás no entonces por eso se los voy a colocar por ahí verdad para que ustedes tengan ahí veamos a ver si miren si salió bien sí creo que salió bien en el whatsapp lo mandé en el chat de zoom lo mandé veamos lo que me dice 625 ajá en el afp 625 don rogel don don virgilio perdón solo ahí cámbiale ese es el ese es el el porque yo le puse 625 yo me acordaba que 725 le habíamos puesto pero ahorita son valores hipotéticos verdad pero para que todos estemos en sintonía que quede de esa manera vaya y el de esto vamos a le voy a mandar también el total de la nómina y acá el total a a obtener a través de la fórmula ahí está nómina total de nómina a pagar y total de pago al estado preguntas con algún elemento acá de nada Karen ahí estamos si tiene la tabla así como yo la tengo verdad comenzando desde la fila 3 verdad estamos bien le van a salir así como lo tengo yo si preguntas dudas ok muy bien veamos en la tarea aquí le va a la tarea si ok vamos a obtener los siguientes elementos si máximo de promedio mínimo de promedio promedio de nota 1 promedio de nota 2 promedio de PO si y total de promedio muy bien en este caso si esta nómina no tiene tabla adjunta como esta de tabla de valores no tiene si tenemos una nómina si de 15 estudiantes si usted me le va a poner la nota fíjese bien la nota debe de ser así miren con dos cifras va a ser número con perdón con una cifra después del punto si tiene 10 tiene que poner 10.0 ok lo primero usted va a inventarse las notas de estos 15 estudiantes de la nota 1 de la nota 2 y la prueba objetiva eso cada uno me lo va a hacer individual como es individual van a ser promedio diferentes acá me va a obtener el promedio de estas tres acá miren si y luego aquí a la par me va a obtener estos seis ítems que yo le he puesto acá si eso es todo lo que usted va a hacer para esta para esta tarea si le mando aquí y le mando una captura al grupo de zoom verdad estamos la actividad es bien sencilla ya yo le voy a mandar este libro nomás terminemos la sesión la la siguiente sesión que tengo de clase se los envío pero si usted lo puede avanzar pues por eso le mando la captura así que descarguelo ok si acuérdense que ya tienen esta nómina son estos mismos ver son estos mismos ver así que aquí es a copiar y a pegar esto lo van a hacer en un ratito ok lo más que se podría tardar Fátima cuánto se tardaría usted copiando y pegando si dos minutos un minuto para hacer la tabla bonita digamos tres minutos tres minutos y para terminar el ejercicio poniéndole bastante dedicación quizás uno no sé veinte minutos quizás diez minutos diez minutos sí sí ahí está todo lo que hemos visto el día de hoy si está verdad así como hicimos este solamente que yo no le quise poner tabla de valores al ejercicio para no involucrarlos porque yo iba a poner aquí así miren quieren ver cómo le iba a poner así ven iba a poner porcentajes porcentajes nota uno nota dos y po si pues po entonces aquí le iba a poner la tablita bien bonita verdad yo así verdad sin querer les poner más más cosas complicadas la nota uno va a valer el treinta y cinco la nota dos va a valer el treinta y cinco y la prueba objetiva vale el treinta por ciento si entonces aquí ya no sería promedio sino que sería nota final si ok estamos entonces aquí qué iban a hacer ustedes si treinta y cinco treinta y cinco treinta qué iban a hacer a esto le iban a dar el nombre nota uno nota dos y po y aquí la nota que saliera verdad se tendría que multiplicar con verdad pero aquí tendríamos que hacer que tendríamos que agregar otra columna para cada que para cada elemento porque aquí le tendríamos que poner esto si por eso no lo quería hacer así o sea más fácil nota uno nota dos nota tres y promedio y ahí estamos y con eso se van a divertir un buen rato hombre si no se necesita mucho si preguntas bueno por ahí les voy a mandar verdad lo que sería el ejercicio si ustedes lo avanzan pues excelente les queda el archivo para cualquier cosa dudas consultas verdad hay alguna pregunta en este momento para subir a la drive hasta cuánto tenemos hasta hoy si hasta hoy porque mañana iniciamos la otra semana y lo que no quiero es que se me le vaya a juntar todo porque ya la otra semana empezamos con nuevo contenido nueva metodología y venimos aquí estamos variando hasta hoy incluido esta clase por eso es que les pido el favor que trabajemos los quiz y el laboratorio hoy mismo también verdad porque no quiero que mañana me les tenga a las buenas 8 de la mañana mire porque no he hecho los quiz mire porque no 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 quiero entonces les voy a dar hasta mañana al mediodía vaya hasta mañana al mediodía para subir al dry me parece ok muy bien entonces nos quedamos hasta ahí verdad agradecerle su participación y su asistencia a este a este a esta sesión así que nos vemos el día de mañana diga ok solamente antes de irnos la fotografía de verdad sonríe está con el 2 muy bien y nos vemos el día de mañana así que bendiciones para todos y feliz noche feliz noche gracias feliz noche feliz noche